Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva video reacción para el canal muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este videito les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales y me quieren seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener referencia comando lo que son mis redes sociales y me quiere seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es este el videito oficial que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí darle like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas que más suscribirte por favor a este canal darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de próximos vídeos por favor ayudas un montonazo así que si lo quieres hacer por favor estás invitadísimo tenemos una previa lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos estado reaccionando ya de Aitana que no es tanto pero por motivos de copyright después lo explicaré por este lado por este otro lado vas a tener esa lista de reproducción pero bueno acá estamos intentando traerles material de Aitana que es un artista que me gusta un montonazo pero no puede traer reacciones por el tema del copyright así que nada eso lo voy a hablar más adelante porque las personas nunca miran esta parte del vídeo así que tenemos acá Aitana con la canción que se llama en el coche videoclip oficial recuerden que por motivos de copyright voy a tener que estar cortando cada cierto tiempo y van a ser bastantes pausas pero bueno en mientras de eso hablo de la letra canción vídeo todo lo que tenga que ver relacionado al vídeo así que aprovecho un poquito para para desglosar un poco más esas cosas así que nada vamos a darle play a ahorita ay puta que mierda dice no tiene audio ahorita va va bueno arrancamos con Aitana distinta yo por lo menos yo tengo a Aitana esta que es dulce y toda la cosa que nos trae canciones románticas pero acá hacemos un paréntesis y una nueva Aitana queridos una nueva Aitana tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando tú lo sientes pero yo siento más si te vas acercando y tú oh qué figuras Aitana bailar Aitana va a bailar queridos jodeme no tengo la Aitana que baile no sé cómo lo hará siento que va a bailar siento yo que va a bailar que lindos ofis chicos se ve preciosa se ve súper preciosa y las bailarinas guau lindísimo 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 yo te lo quiero dar te vamos a seguir bailando así todo esto esto chicos esto es de hace más o menos casi un año yo me estoy perdiendo esto la verdad que no lo pude reaccionar en su momento por copyright bueno ahora voy a dar un cachetito para que no para los que se van a enojar ya y dijeron uy este pelotu ya está parando bueno por motivo de copyright con tema UMG tengo que estar cortando cada 8 o 9 segundos no me queda otro chicos si quiero reaccionar a cierta música tengo que hacer esto en el canal saben que detesto cortar pero bueno no me queda otra lo que estamos haciendo este tipo de contenido estamos cada vez más complicados con el tema de poder reaccionar a música este pero bueno lo verán como qué sé yo en sé si sé si no la coach vocal necesito ver este creen rocha ellas cortan más pero bueno ellas por lo menos tienen herramientas más sólidas para poder estar hablando yo voy a hablar muy por encima de lo vocal voy a basar un poquito más en lo que voy sintiendo la canción y toda la cosa como siempre pero bueno me toca hacer más pausas y nada espero que sepan entender no es mi trabajo y necesito hacer esto no es por el tema de monetizar el vídeo monetizó si o no no tengo la más puta idea hay vídeos que tienen están cortados así como ya lo hice y me lo bloquean igual por utilizar el material auditivo chicos yo no soy de las personas que si bien este es mi trabajo gano de esto no gano una verga literalmente literalmente no con una verga pero me gusta no está cortando todo el tiempo me gusta disfrutar la canción lo saben con sony music no va a pasar lo mismo con warner tampoco pasa lo mismo esto está cortando porque ahí si me bloquee si me bajan el vídeo o si me lo desmonetizan me chupé tres huevos pero nada en WMG lo tengo que hacer si quiero contenido de ellas en el canal que se yo Aitana, Karoji, Lola Indigo hay un montonazo de artistas WMG no me queda otra no me queda otra perdonen pero no me queda otra tengo que aclarar esto paréntesis que seguimos con la reacción super distinto chicos carajo que 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 buen sonido y bueno Aitana tiene una voz bastante camaleónica bastante bastante para hacer una voz tan dulce y tan y linda al oído no meterse en este género musical va muy bien me gusta mucho creo que no va a bailar creo que esto es más una figura de poses una figura de mostrarse este distinta a lo visual sensual esta cosa me gusta muchísimo este cambio radical ahí entre rojo no sé si es rojo o es de un dorado tipo naranjo dorado no el otro outfit que muestran se ve muy cool la verdad que se ve súper cool ah y me hace acordar una canción ya que ya escuché pero bueno ya a Aitana la habíamos escuchado ya con era un feat que escuchamos una vez que también ese feat lo escuchamos en vivo y como que a mí personalmente no me gustó mucho lo que pasó en vivo se acuerdan que ellos recién una presentación en vivo no me acuerdo con quién era el feat pero no sonaba bien no sonaba bien vocalmente para ninguno de los dos les fue muy mal en esa presentación no sé qué hubo ahí pero qué lindo que se ve eso que están haciendo abajo las chicas vieron que están las chicas están como Aitana está sobre lo principal pero alrededor es como una mini pileta si le llamamos así y que estén jugando coqueteando ahí en el agua y al mismo tiempo Aitana está como me gustaría que se eleve un cacho y sería muy perrísimo no sé si va a pasar pero sería muy cool que ella quede ahí y le ve ahí en el aire me encantaría ver una imagen así pero bueno veríamos qué pasa joder Aitana lindo chicos está haciendo una producción voy a ser sincero está bastante simple a nivel visual me refiero a nivel visual los cambios de escena no hay que no hay mucho cambio de escena sino que están en un solo lugar pero lo que están haciendo las chicas hacen como que el vídeo se luzca un montonazo un montonazo más Aitana Aitana es el centro pero se ve súper cool personalmente me gusta muchísimo lo que estamos viendo y escuchando es chill es chill lo que baila por lo menos por lo menos lo que baila Aitana es como chill no sé si tendrá una Aitana que baile no que te siga un 8 completo con bailarinas no tengo la más pálida idea porque lo que está haciendo ahora es sutil no es movimientos acorde a las bailarinas y movimientos acorde a las a la puesta que le están generando me gusta me gusta no es que me desagrae ni nada por el estilo es una Aitana que no había visto anteriormente y eso eso suma no musicalmente si la escuchamos ya con algo así como electro pop dance pop habíamos escuchado pero este sonido me gusta mucho más esta canción la otra canción no me acuerdo cómo se llama pero me gusta mucho más esta canción que la anterior que habíamos escuchado a nivel sonoro a nivel del app que te genera la canción creo que está súper bien realizada la canción está en la canción además de tener un punto y punto y punto y la canción te lleva al momento la canción justamente se llama en el coche es ella diciendo con el tipo o con ella no sé con quien quiera ella que la van a pasar bomba la van a pasar bomba y después se van para casa no sé es que está picante la canción está picante y me gusta es una Aitana super distinta como les dije yo tiene las canciones románticas del corazón roto a esta canción es un vuelta una vuelta gigante y a mí me gusta no sé si ha ido por otro lado musicalmente díganmelo en los comentarios se ha sacado algo nuevo así lo podemos reaccionar si quieren que reaccionan en los comentarios por favor reaccionar y analizar como las dos cosas en un tiempo no boludo está muy está me estoy dando cuenta que demora dos minutos está súper up la canción está muy up y no pierde no pierde fuerza si bien después tiene esa 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 versión donde está más más chill la parte por siempre explota otra vez pero es que en la parte chip tampoco es chill es como una cosa extra no se mantiene un un deje lindo me gusta a mí personalmente solitos en el coche en la casa vamos a terminar lo que decía yo recién no pasemos la previa en el auto hacemos todo lo que tenemos que hacer el auto y después para la casa querido hay tanto con que está saliendo actualmente no necesitaba eso chicos esa imagen ahí es literalmente déjenme en los comentarios si ustedes esperaban que ella se elevará es que está espectacular para una no importa si con la plataforma vieron que a veces suelen engancharlas con cosas y suben así como si no pasara nada bueno hubiera estado espectacular no es el centro es el todo aitana es el todo no sé por qué no lo hicieron qué bueno qué bueno que está vieron que a las chicas acá en las piernas están bailando y tienen luces al mismo tiempo que itana bamba me la va mostrando con una luz las chicas se van mostrando con otra con otras luces se ve cool muy muy cool les digo el vídeo está haciendo si está siendo sutil no tiene como mucha carga visual pero lo que hicieron el director del vídeo lo que hizo magia literalmente magia y esa escena que estamos viendo acá no está tan ahí como en su esplendor flameante es que no baila no no bailó itana nos vendió visualmente que están bailando super cool pero son movimientos no las cositas de los movimientos no es que lo están haciendo mal para nada pero está supieron cómo llevarla supieron cómo llevarla se ve diosa chicos se ve diosa aitana es una una chica súper bonita es súper bonita amo completamente se ve muy bella se finish bueno carajo personalmente de las canciones que son un poquitito más y tengo tengo cosas encontradas porque su álbum anterior a un muy pop rock iba por ese lado no hacer un cambio tan radical musicalmente es un riesgo grande porque te puede quedar bien o te puede quedar muy mal aitana cayó para dar literalmente me encantó como sonó su voz creo que va de 10 con este estilo musical va de 10 chicos el vídeo me pareció un vídeo sencillo pero bien muy muy bien realizado si ustedes se dan cuentas son una una sola como se llama un solo lugar un solo set no y lo utilizaron porque donde estaban con el agua y atrás estaba la parte donde ya se están luciendo después en el final ahí moviéndose sensualmente es un solo set me encantó lo que hicieron este vídeo se ve espectacular comentenme los comentarios qué onda recuerden por favor pueden compartir ayudan un montón comentenme si qué otra canción quieren que reaccione de aitana reaccione y analice en el mismo tiempo porque tengo que ir un poquito más allá ahora pero nada besos abrazos nos vemos la próxima